¡Hola a todos amigos! Bienvenidos a otro video más aquí en Crack Volley. Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando sobre los últimos rumores que salieron sobre el futuro de Leo Messi. Recordemos que Messi termina contrato con el PSG esta misma temporada y quedaría libre, ¿no? Podría firmar obviamente otra vez con el PSG o con cualquier otro club del mundo. Se comenta que el Barça está interesado, al menos esto es lo que ha pasado en las últimas horas. Vamos a ver toda la información y de qué periodistas ha salido, ¿no? Vamos directamente con la información. Aquí tenemos por supuesto al campeón del mundo, a lo mejor jugador de toda la historia, Leo Messi, que siempre lo vamos a estar recordando, por supuesto. En este canal no me voy a cansar hasta que al menos asimile todo esto, porque todavía no me hago la idea de que ya es oficialmente Leo Messi es campeón del mundo, totalmente merecido. Pero bueno, empezamos con esto que ponían última hora. Lionel Messi ha decidido seguir jugando al más alto nivel durante al menos dos años más y renovará el 90% de su contrato con el PSG, ¿no? Esto ya más o menos lo veníamos sabiendo. Esta información es de Fernando Polo, que es un periodista, ok, conocido del mundo deportivo, pero no es un periodista que tenga vínculo cercano con Leo Messi. Por supuesto que es del Barça, pero no tiene ningún vínculo cercano. Entonces esta información, a ver, no les digo que es la fuente más confiable de Leo Messi, simplemente además creo que comenta lo evidente, ¿no? Que por supuesto ya sabíamos que Leo Messi, incluso antes del Mundial, ya se sabía que quería renovar o seguir al menos jugando en la élite unos años más. Se comentaba siempre, se comentó que dos años, que el PSG igual le ofrece dos años más de contrato. Y bueno, nos comenta que lo más probable es que renueve con el PSG. Yo también creo eso, yo sí creo que Leo Messi no va a cambiar otra vez toda su vida para regresar al Barça o para ir a Inglaterra. También se comentaba el Manchester City, que ojalá, pero sinceramente no creo. Yo sí veo más probable que renueve con el PSG, y más después de lo que pasó, ¿no? Por supuesto que Leo Messi está más que motivado. Después tenemos esta otra información. Bueno, en donde el mismo periodista nos comenta que Messi no es partidario de regresar al FC Barcelona por el momento. Solo una llamada directa de Joan Laporta, el presidente del Barça, podría cambiar eso. Recordemos que no terminaron en los mejores términos. De hecho, justamente acá más adelante vamos a estar viendo en otras noticias. Pero bueno, esto es lo que nos comenta, según este periodista del Barça, que no sé qué tan confiable puede ser en aspectos de Leo Messi, ¿no? Del Barça podría ser, pero de Leo Messi, ¿ok? Dice, Leonel está muy molesto con Joan Laporta porque tras decirle que no había dinero para renovar su contrato, fichó a Ferran Torres y algunos otros movimientos, ¿no? Con las famosas palancas que activó el Barça, que muchos de ustedes, ya sé que son de Leo Messi, todos o la mayoría son grandes fanáticos de Leo Messi. Hay algunos que son del Barça, algunos que cuando sale Leo Messi del Barça, pues simplemente ya no les importa, les da igual el Barça, totalmente respetable eso. Y principalmente esas personas me comentaban que, bueno, que el Barça traicionó totalmente a Leo Messi, o principalmente Joan Laporta, y ya lo estuvimos viendo en otros videos, ¿no? Hace algunos meses, donde sí, seguramente Joan Laporta traicionó, no le dijo toda la verdad a Leo Messi. O sea, seguramente, como les digo, no sé si conocía los números porque, pues no se pudo renovar a Leo Messi. O sea, lo que le prometió Laporta y la directiva, la junta directiva, no se pudo hacer. Por eso es que Leo Messi no renovó contrato. Ya tenemos también un montón de cosas que han pasado, ¿no? Que también lo hemos visto en otros videos, que seguramente Laporta, bajo consejos de Piqué, o sea, ya se iría a entrar en mucho, ¿no? Pero que el Barça igual y no quiso, bueno, no el Barça, ¿no? Porque el Barça es una institución total que tiene, o sea, que no es representada por estas personas, pero no es el Barcelona, por supuesto, no es Laporta o estos jugadores. Pero seguramente sí gran parte de las personas que dirigen al Barça decidieron traicionar, o no decirle toda la verdad a Leo Messi. Por eso es que su salida se dio abruptamente. Por eso es que hay mucha gente que igual le tiene cierto coraje al Barça. Los entiendo, pero bueno, también el Barça hay que entender que le dio todo a Messi. Messi le dio todo al Barça. Como les digo, yo voy a ser siempre, pero siempre soldado de Messi y también siempre fanático del FC Barcelona. Pero bueno, ya también hemos visto cómo le ha ido al Barça desde la salida de Leo Messi, ¿no? Nada más con estas palancas económicas. Y no solamente por Ferran Torres, sino algunos otros jugadores que fueron llegando. Pero bueno, ese es tema para otro video. Esto es cierto. Yo sí creo que Messi y Laporta no terminaron bien, no están del todo bien. Y solamente que Laporta hable, que en verdad pueda convencer a Leo Messi, que bueno, que le muestre, por supuesto, los números, el proyecto, tal, tal, tal. Podría convencer a Messi de que regresara. Porque por supuesto que el Barça es el club de la vida de Leo Messi. O sea, hemos visto también cómo, en general, incluso el Barça, cómo quiere más a Messi que el PSG. O sea, también esto bajo los órdenes de Mbappé, ¿no? Porque cuando gana el Mundial Leo Messi, el Paris Saint-Germain publica más y más cosas y más fotos de Kylian Mbappé sin ningún tipo de sentido. Y el Barça pareciera que Messi estaba jugando para ellos, ¿no? El Barça un montón de cosas, orgullosos de Messi. Eso está bastante bien. Pero bueno, esto es totalmente cierto. Y aquí tenemos otro periodista que es Roger Torello. Torello, no sé cómo se diga, pero es un periodista otra vez del Barça. No tiene gran relación o vínculo con Leo Messi, pero simplemente nos dice esto, ¿no? FC Barcelona, o sea, el Barça está considerando activar otra palanca económica para poder firmar a Leo Messi en 2023. Y bueno, esta es la información. En 2023 Messi llegaría totalmente gratis. Solamente hay que concentrarse en el salario. Después tenemos esta otra información de la cadena COPE, que es un medio de comunicación igual español, que bueno, tiene gran reputación, pero tampoco otra vez, o sea, no es que tenga gran relación con Leo Messi. Es para que lo tengan en cuenta. Y comenta lo siguiente, ¿no? Leo Messi estará en Barcelona en los próximos días. Y yo en la puerta ya le he enviado un mensaje tras el Mundial. Si fuera por la puerta, ficharía Messi ahora mismo, ¿no? Vamos a ver, como les digo, o sea, seguramente de que terminen estas fiestas, la Navidad, el Año Nuevo. Leo Messi va a pasar rápidamente a Barcelona, el lugar donde también ha vivido, por supuesto, más años en Barcelona que en Argentina, o obviamente que en Francia, porque bueno, estuvo prácticamente ahí casi gran parte de su vida. Obviamente tiene grandes amigos, tiene sus casas, negocios, tal, tal, tal. Va a pasar. Vamos a ver si se junta con Joan Laporta. Y bueno, si es que le envió un mensaje a Laporta, si ya le marcó, esperemos que, bueno, vamos a ver cómo se ha desarrollado todo esto. Y esto es lo que nos dice la cadena COPE. También tenemos esto del diario Sport, que es un diario del Barça, pero bueno, sabes, yo ni siquiera lo sigo, porque, no sé, yo siento que en España casi todo está manejado por el Real Madrid, por eso es que trato de no seguir este tipo de diarios. Pero dijo que el Barça está considerando, bueno, que ya no está considerando firmar a Bernardo Silva. Recordemos que el pasado mercado de fichajes trataron de fichar a Bernardo Silva, pero no les dio la economía, por supuesto. Tenían que vender a algunos jugadores. Y que ahora el club está decidido para firmar a Leo Messi, en lugar, por supuesto, de Bernardo Silva, ¿no? No sé ustedes qué opinen. Después, esto que es lo mismo de la cadena COPE, que dice, Joan Laporta quiere que Leo Messi vuelva al Barça. La relación es mucho mejor y su fichaje se puede concretar sin problemas económicos, si él quiere volver, ¿no? Vamos a ver cómo les digo. O sea, yo no me fío de esta información y sobre todo no creo que la relación sea mucho mejor, ¿no? O sea, yo no creo que hayan hablado, por más que Laporta igual le haya mandado un mensaje o le haya marcado para felicitarlo por la Copa del Mundo, son muchas cosas que se tienen que resolver. Messi estaría, yo creo que sí estaría encantado de volver al Barça, pero no sé si en esta parte de su vida, ¿no? Que ahora que se están acostumbrando a sus hijos, su familia a París, que están aprendiendo francés, la otra vez está habiendo una noticia que los hijos ayudan a Leo Messi a poder hablar perfectamente el francés. Entonces, no sé, sinceramente no sé, pero de que va a volver algún día estoy casi completamente seguro. Y después tenemos esto de, bueno, la verdad no sé quién es este periodista, supongo, no está ni siquiera verificado, o exjugador seguramente, ¿no? Pero bueno, no sé, pero ahí tiene alguien del PSV o no sé si era del Atlético de Bilbao, que dice, última hora, Joan Laporta llamará a Lionel Messi en los próximos días y hará todo lo posible para, o todo lo que esté en sus manos para traerlo de vuelta al Barça. En 2023, su fichaje es económicamente muy posible, es lo que nos comenta. Y ya por último, esto que tenemos aquí de Gol España, que a ver, es un... Sabemos que esta página está en todos lados, en todos los países, entonces no sé qué tan cierto puede ser, ojalá que sí, porque dice Lionel Messi no tiene intención de retirarse con la selección en este momento y no se descarta que juegue la Copa América 2024 y el Mundial de 2026, que eso ya también lo hemos comentado en otros videos. Estoy seguro que va a llegar a la Copa América 2024, va a llegar y al máximo nivel además, y el Mundial vamos a ver, porque ya, de hecho, les voy a estar dejando justamente aquí arriba un video donde Jorge Valdano, campeón del mundo, que entrevistó a Lionel Messi antes de la Copa del Mundo, nos revela un secreto, ¿no? Que Messi le dijo que si ganaba este trofeo, le dijo en privado que si ganaba la Copa del Mundo de Qatar 2022, iba a llegar sí o sí al próximo Mundial. Esperemos que esto sea así amigos, entonces por favor, quiero que me dejen su opinión en la sección de comentarios. ¿Creen que sea una buena idea que Messi firme con el Barça en esta próxima temporada, que se quede en el PSG, que vaya a algún otro equipo? A mí me gustaría, me encantaría que fuera al Manchester City con Guardiola, pero creo que es de las cosas que no creo que pasen y yo creo que lo más posible es que se quede en el PSG al menos una, dos, tres temporadas más. Bueno, muchas gracias, les mando un gran saludo y los veo en los comentarios. ¡Gracias!